El mundo empresarial de la región del Bio Bio junto a autoridades y líderes de opinión se hallan preparando el Encuentro Regional de Empresas Herede 2015, evento que propone impulsar un proyecto de energía limpia denominado Nueva Aldea Fase 2 bajo el Protocolo de Kioto que busca mitigar el impacto de las emisiones de gases que causan el calentamiento global. Es un evento muy importante que este año se va a realizar nuevamente el 20 de agosto, el jueves 20 de agosto en Suractivo. Tenemos un panel muy interesante. Queremos invitar a todos a revisar nuestro sitio en www.herede.cl. Ahí está todo el detalle del programa. Podemos señalar que este año se llama Win-Win y hace una pregunta frente al Win-Win. Dice, ganamos todos. Y esa es una de las preguntas que nosotros queremos abordar. En la región estamos convencidos de que tenemos muchas oportunidades que más bien poder salir definitivamente de este estado de pesimismo en que nos encontramos depende de nosotros, depende de lo que nosotros podamos hacer en la región y en este herede queremos avanzar decididamente en ese sentido. Estamos muy contentos de participar en un encuentro que es tan relevante para la región del Bio Bio y poder contribuir a través de la neutralización del herede, que lo que básicamente va a permitir que este encuentro sea carbono neutral con bonos que emitimos desde nuestro complejo industrial de Nueva Aldea. El encuentro preparado para el próximo 20 de agosto en Suractivo sellará una alianza entre la empresa Arauco e IRADE para dar paso a la neutralización de la huella de carbono mediante la aplicación práctica de los certificados de reducción de emisiones, incorporando así un sello de sustentabilidad ambiental, señalaron los organizadores.